¿Por qué la gente sigue quemando pólvora? ¿Quiénes son los más afectados con la quema de pólvora? Yo pienso que uno de los principales factores es la falta de control de los entes encargados para la regulación de este tipo de artefactos. Lo otro también es falta de conciencia ciudadana. Los niños son los más afectados por la quema de pólvora, que encuentran siempre algún tipo de dispositivo que sin control de los padres o de los adultos los queman. Yo creo que son las tradiciones del pueblo colombiano, también es parte a veces de ignorancia de nosotros los padres, sobre todo con los hijos. Los niños son los más perjudicados porque son los que resultan lesionados, quemados casi siempre en todos los fines de año. Por tradición, porque hace muchos años siguen como con esa cultura acá en esta ciudad. Pues a mí me parece que son los niños por lo que se han quemado, pues por las noticias que se queman mucho y últimamente pues que hacen esas campañas por las mascotas, que les dan mucho miedo. No sé qué le pasa a los animales, pero sé que le afectan a ellos. Yo creo que es hasta que no te pasa, no aprendo. Eso es lo que pasa acá en Antioquia. Yo creo que son los niños, los niños son los más afectados porque ellos todavía no tienen como la conciencia de decir esto si verdaderamente es malo. Eso es locura porque afectan si no los animales, los viejitos, los niños. Hasta uno a mí me fastidia eso. Para mí los pobres animalitos. Porque no han tenido un contacto con la experiencia de lo que es quemar pólvora. No han visto niños quemados o de pronto lo han visto, pero no les ha tocado muy de cerca. Los más perjudicados somos todos los que están alrededor. Porque son personas cercas que con todas las experiencias que han tenido anteriormente de tantos quemados y seguir quemando pólvora de terquedad, las personas que no la utilizamos son los más perjudicados. Pienso que es un concepto cultural, pero considero que es algo parte de la ignorancia de la gente, toda la comunidad, no solamente la persona que lo está detonando, digamos, el artefacto que contiene pólvora, sino el entorno donde se escucha la pólvora. Gracias.